Música 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 Sábado y domingo Viernes a las 8 Sábado a las 7 Y domingo a las 7 La final contra los Tecolotes de Laredo Jugarán primero en Laredo Mañana y pasado Perdón Si mañana y pasado Martes y miércoles Y aquí descansarían el jueves Y el viernes, sábado y domingo Aquí Se juegan Y en caso de ser ensayos Irían otra vez A la arena Fútbol Tenemos fútbol este fin de semana Este fin de semana es importante Adelante, ah bueno es el Santos Contra Chivas Que por cierto le ganó una apuesta A Enrique Alfaro Unas computadoras Vamos a esperar a ver si viene a A entregarlas Este Y vamos a definir El Secretario de Educación Esta semana definirá cuál es la escuela A través de algún método O simplemente viendo cuál es la escuela O de las escuelas más humildes que tenemos Para poderles entregar El equipo Bueno la buena noticia es que Desde Alfaro Que son 10 Nosotros vamos a poner 10 más Vamos a dar o 20 computadoras O 10 a una escuela Y 10 a otra escuela Según lo recomienda el Secretario de Educación Ya lo veremos esta semana Esta semana Pero bueno Desde aquí Este Le envío un saludo Al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Mi gran amigo Y bueno Si comimos Virgen El sabadito Y espero que venga A él En una invitación cordial A entregarlas Y que podamos hacer Algún intercambio cultural Aprovechando su Su visita También el fútbol Bueno Nos fue muy bien Y jugamos contra Pumas Esta semana El sábado Será el juego También contra Contra Pumas A las 19 horas Este fin de semana Tendremos Béisbol Fútbol Y el inicio de la feria Entonces Lo cual provocó Que Nos pusiéramos de acuerdo Para Para poder Este También mantener La vigilancia Y la seguridad De todos los eventos Que tenemos Al igual que Planear la vigilancia Aérea Para Para los mismos ¿No? El helicóptero estuvo Trabajando Con Con los eventos Que tuvimos Y de esta forma También Lo vamos a hacer Esta Esta semana Dejarlo aquí Para que Para que pueda Apoyar A A las policías Al mando Especial Al ejército De la guardia Y a las municipales También Con la Con la vigilancia Para dividirnos El territorio Y dividirnos También La vigilancia De De los distintos De los distintos Eventos De la vigilancia Para eso nos sirve Nos sirven Estas reuniones De De coordinación Para que Tengamos Entre todas Las dependencias Y los Ordenes De gobierno La atención En cada En cada Evento Que de alguna Forma Alterará El orden Público Y que Tiene que ver Con la presencia De muchísima Gente Y el control Que debe tener La autoridad En ello De tal Que por la mañana Arrancamos El ciclo Escolar Domingo 23 2024 Con la presencia De las dirigencias Sindicales Con la quinta La 38 Y la 35 Con maestras Y maestros Representativos De la De la región Y Y de manera Simbólica En todo En todo El estado El ciclo Escolar Arrancó Sin contratiempo Característica De la entidad De Coahuila Con Las Institucionalidades De las maestras Y maestros Y también Nosotros Con Con mucha Responsabilidad Habremos De De resolver Lo que En clamor Se ha dado Con asociaciones De padres De familia Con algunas Maestras Y maestros Y sobre todo Con gente Que incide En el sector Educativo En todos Los niveles Para poder Resolver Esta problemática De los libros De textos Que Repito No No iniciamos Nosotros Ni teníamos ganas De De hacer Polémica Con un tema Que no se debe Politizar Así lo entendemos Por eso Habremos De resolver Yo en la mañana Les decía Esto no es una Confrontación Con el gobierno Federal Es una Es una tensión Con la gente Que así Lo demandó Y que Pidió Nuestra intervención Al igual Que Hizo Uso De sus facultades Como Ciudadanos Lo que en derecho Le corresponde Muchos Fueron Amparos Que de manera Directa Presentaron Las asociaciones De padres De familia Y también En apoyo El gobierno Del estado Empretió La 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 Controversia Y en ese sentido Pues tenemos que Tenemos que resolver Lo que ya comentó El secretario de educación Que ya comentó Saracho Que nuestras maestras Y maestros Están preparados Que el plan educativo El plan escolar Los libros Son una herramienta Pero el plan Ya está diseñado Con anterioridad Y los maestros Están capacitados Para poder Llevar a cabo El programa Y donde se pueda Hay muchas herramientas Tecnológicas Para poder proporcionar El libro A las niñas y niños Y habremos de resolver Pues en las comunidades Más alejadas Donde se dificulta El internet Como se hizo En su momento En la pandemia ¿Verdad? O sea Hoy los libros Vienen digitalizados ¿Ok? Y donde se pueda Pues vamos a hacer Eso de las herramientas Y Este Donde no Vamos a Apoyar Y vamos a convocar O ya se convocó Más bien Estoy en error Ya se convocó A los padres de familia Ya se convocó A poder Recuperar Los libros De texto Que hay material Anterior Más bien Juj��остques Más bien Más bien Los libros Más bien Expo